Hola, sean bienvenidos todos a SB Deportes, reacciones, entrevistas y más del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Bienvenidos. La Asamblea de Barcelona, ojo, acuérdense de ese detalle, a las 18 horas en el sector este del Estadio Monumental están citados los socios del Pueblo Amarillo. Yo creo que no va a haber el 50% más uno y tendrán que hacer otra convocatoria, pero estaba citado para el día de hoy. Tal cual se los dije ayer, ya todos los informes económicos están en los diferentes medios de los socios para que lo analicen y vayan con sus inquietudes a la Asamblea. Bueno, que haya Asamblea, tiene que haber más de 2.500 socios presentes, ¿no? Exactamente, exactamente, José Alberto, y es algo bastante complejo que pueda suceder. Después se llamarán a la segunda convocatoria y ahí sí esperan una hora y con los que estén presentes se van a instalar. Así que hay que esperar, yo creo, 15 días más, 3 semanas más, acorde el directorio de Barcelona, tiene que volver a reunirse y ahí irá la siguiente fecha donde ahí sí, de ley, tiene que haberse la Asamblea General de Socios del Barcelona. A ver, la pregunta que todo el pueblo amarillo ha estado esperando para preguntárselo al número uno de información de Barcelona del país, don Cristian Garrado, ¿qué mismo es que pasa con el señor Carlos Paco Rodríguez? De lo que yo tengo entendido, José Alberto, no hay nada cerrado ni consolidado. Lo que ha existido es un sondeo, es una posibilidad, una probabilidad que habrá que esperar en que termine. Pero de que ya esté cerrado, de que el jugador ya se va a ir, yo no tengo entendido aquello. Desde Bolivia, mucha prensa me ha escrito, me ha dicho lo mismo, que hay interés, que el jugador le ha solicitado, por supuesto, como corresponde, hermano. Ya, incluso algunos me han pedido características del futbolista, se las he dado, pero de la información que yo manejo nada más a mí. Cristian le dijo que es Elías Figueroa. Quiero preguntar qué le dijiste, sí, sí. La reencarnación de Elías Figueroa. Oye, yo quiero decir algo. Que vayan a las radios y presiones. Algo concreto, a ver, voy a hablar de factos, así como por favor. ¿Quién ha sido el defensor estelar de Diego López? ¡El huevo! ¡El huevo! No, eso no es un facto. Alguien del Zoom también dijo. Sí, sí, sí. Alguien del Zoom también dijo. Ahora, claro, sí, fue creo que fue ese. Lo que más ha puesto es a Lucas Sosa. Y a Paco, Rodríguez. Y a Paco. Es la pareja central, es estelares. Yo creo que más allá de que Paco se lo ha señalado mucho, creo, creo hoy en la valoración de lo que hay en Barcelona. Yonir Chalá, Rangel, Guerra que está lesionado a larga data. Chile. Paco, Rodríguez. ¿Chileno? ¿Chileno? Todavía no lo vemos. O tú, tú pones la mano en el fuego y pones chileno. O el juego, a ver, mañana es el clásico el astillero. O mañana la Barcelona debuta por Copa Libertad. Sí, sí, sí. Tú lo pones a Chile. ¿Qué más? 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 Cierro mi punto, cierro mi punto. Cierro mi punto, cierro mi punto. A ver, Barcelona está dispuesto en serio, en concordancia con su entrenador, a dejar ir a su defensor central, titular, para no titular, a cambio de quién, del chileno que no lo hemos visto, del chileno que puede ser un fiazo. Ahí te digo, hay distintos criterios. Desde el cámara para Eraso y para Carrasco. ¿Qué más? Desde el criterio... Paco Rodríguez es el titular y es el pilar de las hadas junto a Lucas Sosa. El pilar... Nicolás... Nicolás Ramírez, que es el chileno. Ojo, las últimas tres temporadas, los últimos setenta y pico partidos, ha sido central por izquierda, el puesto de Lucas Sosa. Tuvo un año donde fue el que menos jugó. Tuvo más o menos 17 partidos donde fue el central por derecha. Es todo lo que jugó por derecha en su carrera. Y aún así, espérate, y aún así, ya dijo el cuerpo técnico la semana anterior, que le faltan aproximadamente tres semanas para estar en forma. Entonces, hoy, 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 si tú le dices al cuerpo técnico que vas a vender a Paco Rodríguez, es igual que le digas que vas a vender a Leona y Sosa. Porque hay un suplente. ¿Por qué hay un suplente? Igual que León. No hay un pilar quién es. No, yo creo que sí hay, sí hay, ahí con Leona y Sosa. Yo entiendo, entiendo el punto, pero ¿qué hubiste haber dicho, Aríbal Chalá? Eh, por último. No, 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 pero el punto es el mismo. Le vendes un titulará. O también Díaz, que no tiene. Yo quiero solo preguntarle una cosita corta a Cristian Carrasco. ¿Usted tiene la misma información del señor que Diego López no quiere que se vaya a Paco? No, yo tengo la información que el titular para Diego López es Paco Rodríguez. Siempre le ha dado la confianza, siempre le ha dado el respaldo. ¿Has jugado tú? Me permite dar información, me da la aposta, puedo decir que... Es Gary Medela, ahora el chileno. No, eso, pero... Es Gary Medela. No son más que Paco ninguno. Hablando de Rangel Donier y el chileno. No hay que esperar a que se ponga... Eso, eso. Hay que esperar a que se ponga todo, pero Messi sí, oye. A mí me lo vendo. Quiero decir que hay una disyuntiva marcada. Hay una disyuntiva marcada. Porque una cosa es lo que le parece a la gente de fútbol de Barcelona y otra cosa es la que le parece al entrenador. Sí, yo quiero decir una cosa. ¡No! Pero, Andresito, voy a pedir... Por favor. Por favor, Andresito. Yo solamente quería preguntarle a Eduardo a forma de... A forma de... Ese es chileno, ¿no? Y para poder hacer verdad. A mucha honra. Entonces, Ramírez vino de suplente de Sosa. Viva Chile. Yo creo que al ser derecho va a ser un buen tercer suplente para cualquier perfil. Una cosa es planear toda tu temporada. ¿Tercero suplente? No, no, o sea, tercer, central. ¿Tercero? ¿Por qué somos así? Yo pregunto la información. Porque una cosa es concebir a Ramírez como el tercero a bordo en cualquiera de los perfiles. Y la otra es, al no haber jugado por derecha, básicamente casi nada en su carrera, conceptuarlo solo por izquierda y por ende el segundo a bordo solo de Sosa. Yo creo que el tercero a bordo en general. A ver, dos cosas. Yo no estoy de acuerdo. Punto uno. El rendimiento de Paco Rodríguez ha venido de más a menos. Correcto. Desde aquel 2022 donde Barcelona construyó una defensa muy sólida. ¿Y somos el partido del otro día? Pero estoy hablando en general. Ah, bueno, bueno, bueno. El rendimiento del otro día. El rendimiento del otro día es un partido de… El rendimiento del último año, en general, cae este estúpido. Desde el arranque hasta ahora. Uno, dos. Yo siento que la hinchada… Se la tiene encargada. Se la tiene tomada. Sí, eso es. Entonces, cuando Paco no se equivoca, igual se equivoca. Y cuando Paco se equivoca, se equivoca el tribo. Y eso es algo que consume la misma dirigencia, me parece a mí. Tercero, para Diego López, Paco Rodríguez ha sido titular indiscutido. Es más, las veces que le fueron a decir, oye, ¿no te parece si a lo mejor habría que...? No, 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 titular es Paco. Ahora, si tú trajiste a Ramírez para tener técnicamente un tercer central de garantías, y sacas a un titular, porque a día de hoy es Paco, a mí me parece que en la planificación está quedando un hueco. Se queda corto. Y ese hueco debería llenarse, porque a día de hoy, a 20 de marzo, si alguien pensaba que con Rangel, por ejemplo, la cosa estaba cubierta, para el entrenador, y esto no es que lo hablé, lo interpreto, no era así, porque fue a pedir un extranjero. Entonces, no es muy normal que en plena competencia, y a vísperas, 10 días, de que arranque una Copa Libertadores, tú al entrenador le saques a un central titular. Y te sumo algo así. Y a 5 días de que cierre el... Exactamente, ya está 5 días de que se cierre el campo. A ver, yo creo que si se va a Paco, de todas formas no te la ganan a nadie. Pero, a ver, yo creo que ahí sería un despropósito para Barcelona, porque estás llegando a ir el titular. Claro, es que ya no hay que traer. Te caería el cupo extranjero libre para que luego metas mal. Ahí tienes que prenderle la velita, que el chileno se reencarne en Garí Medel, o... Mira, yo del chileno no voy a hablar bien o mal, porque habrá que verlo. Lo que sí digo es que me parece el rendimiento de Paco podría ser mejorable, yo no creo que sea un desastre, ni mucho menos, pero podría ser mejorable, uno. Y dos, deportivamente hablando, no es una planificación oportuna si al cuerpo técnico tú le quitas a un titular en plena competencia a 10 días a Carranco en la Copa de la Libertad. Mira, solo para que sigas, tanto a Messi y a mí nos dieron grandes referencias de Ramírez. Sí, por supuesto. Muchas referencias. Muy buenas referencias. Y te digo, por la derecha o por la izquierda, no tiene problema de perfil, según lo que me dijeron a mí. A mí me dijeron a todos por la derecha. Después. Grandes referencias. Sí, por favor. Dale, Sebas. Creo que hay una cuestión de planificación que no hay que pasar por alto. Y es que Barcelona sí buscó un titular de jerarquía a principios de enero, a finales de diciembre. No se dio por cuestiones del mercado. El problema principal para mí tiene que ver justamente con que después de que no se dieron esas alternativas de categoría, se buscó por otro lado. Se cambió diametralmente la planificación, se redireccionó el periscopio y dijeron vamos a buscar perfiles más Rangel, más Chalá, etc. Cuando lo que necesitaba, sobre todo para Copa Libertadores, era un defensor central de cartel. Eso se caía de maduro desde el año pasado. Entonces, a esta hora. Chile. Chile. La primera con 38 minutos. Chile. Es un pálpito. Se quedó o se va. Chile. A esta hora, Paco Rodríguez sigue en Barcelona. Yo le repito, ha habido un sondeo, una pregunta, pero al fin, claro. El grande se queda. ¡Básamelo! Usualmente el se queda. O sea, es que esto del fútbol están cambiando. Pasan las horas y todo puede cambiar, puede pasar diferentes situaciones. Yo te informo lo que me dicen ahora. No hay nada. Al momento me dicen, no hay nada. Pero puede variar. Es una posibilidad. De pronto, en las siguientes horas se sientan a conversar y en un arreglo. Puede darse. Yo no, ni afirmo ni descarto, solamente te cuento lo que me dicen. En Bolivia, eso quiero saber. En Bolivia, lo dan casi como un hecho. Hoy, en Bolivia, lo dan casi como un hecho. ¿Sabes qué falta? Hoy es el partido de despedida de Wilkamp. El jugador se queda que era el central. No, 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 antes que eso. Primero que el jugador se quiere decir, ¿sabes qué falta? Todo lo que hemos hablado aquí. Que se sienten a hablar el dirigente del cuerpo técnico. Que todavía no lo han hecho. Pero cuando se sienten a hablar, si el cuerpo técnico coge y dice en mi titular. O sea, ya este rato debería haberlo hecho. Pero ojo con algo. Ojo con algo. Si Paco Rodríguez quiere irse, esa es una fuerza incontenible. Para mi gusto. Si él quiere irse, el jugador desea algo. A ver, a ver, a ver, yo creo que si la valoración... No se quiere ir. A ver, yo creo que si la valoración... No se quiere ir, el técnico no quiere que se vaya. La valoración es Barcelona a Bolívar. No estamos hablando de un equipo brasileño. Es Bolívar con todo el respeto. Hablando del Sequea al Inter Mendoza... Yo diría que es más Guayaquil a Paz. ¿Dida? Solo para pensar. Solo para pensar. ¿Todos estamos de acuerdo en que mañana va a debutar Burray? Debería. Según las aclaraciones del cuerpo técnico y la dirigencia, sí. Pensando en que contra Italia o el equipo estelar debería ser Burray el titular. Creo que podría ya tener minutos. Si no es ahora, ¿cuándo? Es correcto. Si no es ahora, ¿cuándo? Dida. Ahora, tampoco es obligación, digo yo, probar al tercer arquero. Porque suena como que si no pruebas al tercer arquero estás cometiendo una herejía. Pero está bien, pero... Son las declaraciones de diciembre... Está bien, está bien, pero si no se llama Javier Burray, a lo mejor tampoco está en este clamor. Vamos Burray, vamos Burray, vamos. Bien, Burray, Burray. Digamos, digamos, creemos que va a estar Javier Nicolás Burray. Se entera es que creemos que no van a estar los titulares. Que los titulares son Torres, Incapié y Pacho, Arboleda y Realpe y Ordoñez. Sí, yo creo que sí. O sea, si vas a hacer esa figura del 3-3. Con todo el alternante, ¿no? Mañana estaremos con Flor Alfaro Moreno para hablar de eso. ¿Hurtado por derecha? Sí, sí, por Gáñelo es bien titular hoy. Pero partiendo ahí, partiendo ahí, de mitad de cancha hacia adelante. Porque es un partido para proponer. A ver, para llevarte por la línea de 3. Para llevarte, Paquito. Sí. Arboleda de Líbero por derecha. Realpe por izquierdo de Ordoñez. Sí. En la línea de 3. Acá, Hurtado a la derecha. Por izquierda, el suplente. Chalá. Aníbal Chalá. Debería estar. Aníbal. Aníbal Chalá. Yo, la verdad es que ahí me aparto completo. Los medios. ¿Te apartas tú, Messi? Sí, yo no creo que va a ser un equipo. ¿Por qué no quiere o por qué no crees? Yo no creo que vaya a ser un equipo tan altamente alterno. Mira, Ortiz va a estar. Pero, ¿tienes menos de 70 euros? Claro. Y la prueba brava es Italia. Prácticamente en 48 horas contra Italia. No hay tiempo. Sí, sí, sí. No hay tiempo. En el fútbol de... Y, Ortiz Franco. Sí. Sí. Y, Franco. Sí. Y, arriba... Te quedas sin fuente. Asumimos que Grueso sigue titular. Eso te iba a decir. Seguimos pensando que Grueso es titular contra Italia. Yo sí creo. Yo sí creo. Yo confío mucho en Yago Ortiz. Pero, además, por el contexto de altura, lo que sabemos, no de estos amistosos, sino en líneas generales, pero yo... Podría ser Grueso. Podría ser Grueso en este equipo y Ortiz en titular. Y Ortiz en titular. Yo tengo esas dos, ¿eh? Claro. Y las dudas... Están en la media. Están en medio. Alan Minda por izquierda. Las dudas. Sí, claro. Esto es lo que me emociona. Esto es lo que quiero ver mañana. Esto es lo que quiero conocer. Alan Minda con la posibilidad de ser titular en la selección. Y que le puede ir bien. Yeremí, ¿qué? Para mí Sarmiento. Para mí le van a poner a Yeboa. Yeboa. Tú dices que merece su oportunidad ya. Yeboa. Para mí merece más chance Sarmiento que Minda. Miren que Sarmiento no lo ha visto Sánchez López. Pero Minda tampoco, pues... Y Obrowski. Sí, pero Sarmiento ha hecho un mejor performance ya de años. Y Minda está haciendo un buen retorno. O sea... Yo creo que al cambio Minda. Al cambio Minda. Las dos opciones son válidas, en realidad. Miren, esto es solo un jueguito rápido. El tiempo nos quedó corto de lo que voy a hacer más. Bonito equipo para enfrentar a Guatemala, te soy sincero. Un lindo. Para enfrentar a Guatemala en ese contexto, me pensé a jugar en el equipo. Para ver qué tal. Para ver qué tal. Mañana estaremos con Florencia Alfaro Morales. A Leonardo Campana. O sea, creo que es otro entrenador que le termina soltando la mano. Porque si lo tienes al lado. Y lo convocaste en la doble fecha pasada. Inglésias. Por el de Valencia. Y hoy, que solo estás con Jordi Caicedo y con un juvenil. Que yo no sé cuántas chances tenga el juvenil. Entonces, sí creo que necesitaba algo más. Y lo tenía cerca. Otro me decía por ahí, Anderson Julio. Hay uno de la MLS. O te llevabas a alguien de Ecuador con bici. Pedro Vite. También Pedro Vite. En Canadá. Entonces, el hecho de no convocar a nadie más. Para mí sí es como que no quiero tampoco alocarme. No están considerados en este momento. O tienen que demostrarme mucho más para ser convocados. Es lo que, la lectura que le doy. Porque igual Jordi Caicedo tampoco es que hizo grandes méritos. Igual va a tener una nueva oportunidad. Y ahora va a ser titular Jordi Caicedo. Es que no hay más. No hay más. Salvo Caicedo. Salvo. Ahora sí. Sí. Ahora sí. Me escucha Marco, ¿no? Marco, no escuchamos la respuesta a tu pregunta, que era la que todos acá estábamos esperando. Por favor. Sí, sensei. Estábamos justamente del espacio. Ahora sí estamos. Si me da un momento, salimos del auditorio de The Pinguish School, donde se está dando la rueda de prensa. Y sí, dentro de lo que le preguntamos sobre por qué no convocó a otros futbolistas, lo que manifestó es que hizo una convocatoria grande, de 28 elementos, y que consideraba que con los 28, si es que seleccionaban algunos, podía igual quedarse con los sobrantes. En este caso, consideró que con 26 elementos puede igual responder a sus deseos en esta gira. Claro, pero puede convocar 30, y si no tiene para un puesto determinado más opciones... No tiene sentido por el medio campo. Usted recuerda cuando Nacime me dijo, habló sobre Rescalvo, dijo a Rescalvo le gusta tener plantillas de 22, 23 jugadores, no más de eso. Es europeo también. Pero acá es delantero. Claro, se te va delantero y te quedan dos. Tienes dos y un juvenil. Claro, y que tú lo llevas a un medio, a un puesto específico. Sí, eso, a ver, yo no creo eso. O sea, más allá que te respeto la respuesta del entrenador, pero no estoy de acuerdo, y creo que es mentira. A mí me parece falso, es verdad. No, no es mentira, es una respuesta para salir del par. Es una lista grande, sí, pero de ahí no responde realmente la pregunta de por qué no convocar a otro delantero. Una consulta, mi querido Marquitos. Me comentaban que Javier Burray de pronto sale como titular mañana. Oselo, ¿qué tal? De nuevo, buenos días todavía en Ecuador. Ya es tarde. Realmente lo que... Ya es tarde. Buen tarde. Lo que sucede, para mí lastimosamente hay que decirlo, creo que a lo largo de la cobertura de selección le he hecho seis preguntas a Félix Sánchez Vaz y siempre tiene bastante retórica para eludirla. A veces puede ser complicado responderla, lo confieso, pero son respuestas que no satisfacen por lo menos a lo preguntado. Yo también me quedé con incertidumbre. Lastimosamente no es una entrevista y no se puede hacer la repregunta. Ya el micrófono lo tenía el otro colega que le tocaba preguntar, pero sí. Sí. En relación a aquello, el colega amigo Alfonso Lazo le consultó justamente lo que el sensei nos manifestaba al inicio, si es que iban a haber dos equipos o no. Bueno, él respondió que sí, que van a haber muchos cambios, pero que va a depender de cómo salgan los que salten a la cancha mañana. Si es que hay algún lesionado, si es que hay algún jugador sentido, si es que hay alguien fatigado. Si es que se da eso, los cambios van a ser mayores que si no se da. Y eso creo yo que también abre el abanico para ver a jugadores. No solo como Javier Burray, que lo digo más por pálpito que por información, creo que va a tener minutos. Sino también John Yeboa, que ha estado en cuatro partidos, pero nunca ha podido debutar, está en la banca de suplentes, o inclusive no ha concentrado por diversas lesiones o dolencias, Alan Minda, o el mismo Gonzalo Plata que está volviendo a selección. Creo que esos elementos van a tener minutos. ¿O van contra Guatemala? No han tenido contra Guatemala, correcto. Contra Guatemala, porque contra Italia se perfilaría un esbozo de lo que sería el once para enfrentar en el primer partido contra Venezuela. Por ejemplo, de los que no hemos visto en selección, o poco espacio han tenido, Burray, que estaría debutando, sería parte de ese once para mañana, estaría Aníbal Chalá. Yo no recuerdo si Joel Ordóñez ya tuvo minutos en selección. Joel no. No ha tenido. No, convocatorias nada más. Bueno, súmele Joel Ordóñez, Aníbal Chalá sería otro, Alan Minda, que viene a tener una buena campaña, y Jerry Sarmiento que regresa, pero estamos hablando de tres o cuatro jugadores. Según este once de diario El Ecuador, se mantiene Jordi Caicedo como titular para mañana, hablando de los que podrían debutar. ¿Y detrás de él? Está Sarmiento y Minda, es un 4-3-3 acá, decía José. Bueno, a ver, tampoco Sánchez Vaz va a decir si mañana está para Burray, mañana juega Minda, pero ya con la respuesta que dio de que serán dos equipos diferentes, obviamente. Se entiende. Marco tiene que volver a la rueda de prensa. Marquito, gracias de verdad, te pasaste, te saliste a una zona donde podíamos tener un diálogo más fluido y más claro, así es que agradecido eternamente, Marco. Excelente trabajo. No, ¿de qué pensé? Y bueno, acá ya se parece que cerraron a puerto porque salimos y ya no hay... Lo dejaron afuera, entonces. Son al frío. Sí, pero entendemos las respuestas que son las ruedas de prensa con el profesor Félix Sánchez Vaz. Ahora pasamos de la mañana a la noche, si quieren, del yin al yang, porque el propio Gustavo Alfaro va a dar ruedas de prensa de una hora, Félix Sánchez Vaz va a dar ruedas de prensa de 15 minutos, las respuestas promedio duran 25 segundos, así que todo es más rápido. Y lo último que iba a decir, ante la preocupación del Lolo Farabelli y de la radio, el señor José Miguel Alvear, ya empezó a caer una ligera llovizna. ¿Quería ver gotas? Bueno, acá está ahí. ¿Quería ver gotas? No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir para que estés al tanto de más videos del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Hasta luego.